¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡No estaba solo, tío! ¡No estaba solo! ¡Abre! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Arranca el agua, arranca! ¡Arranca el agua, arranca! ¡Arranca el agua, arranca! ¡No estaba solo! ¡Hola chicos, soy Yunman! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡A vuestro canal! ¡Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy! Y chicos, no estoy solo como están viendo Tenemos a Perro del Infierno A Flo Bader A Lowe Y atención porque tenemos una invitada especial La niña Gato En esta ocasión, pues bueno, la he invitado Iván no conocía a la niña Gato Así que se la he presentado, ¿vale? Fuera de cámara Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a comprar un pava anuel Por la Dark Web Porque mucha gente lo había pedido Este es nuestro especial de Navidad Y hay que decir que Esto era media sorpresa Por eso Perro del Infierno está un poquito así Desorientado Yo de todos modos venía comentando algo y se me olía algo De que iba a ser algo de Papá Noel Teníamos una propuesta en plan Buscar un Papá Noel o buscar algo Como antinavidad, algo parecido al Grinch O algo así, Krampus también Pero creemos que Papá Noel es algo más globalizado Casi no lo digo Sí, sí ¿Chanta Claus? Sí, o sea, es como si fuera el doppelganger de Papá Noel Santa Claus Exacto, aparte de que tiene Aparte voy a dejar por aquí a este hombre Niña Gato Espera, porque hace tiempo que no sale en el canal ¿Qué te parece? Un sí, un no ¿Qué te parece que compremos un Papá Noel maligno? Maligno niña Gato ¿Te gusta la idea? No, niña Gato Hombre, corremos la ventaja de que nunca Maligno no, uno bueno No, a ver, tú sabes que de la Dark Web casi siempre todo sale rana Bueno, pero hoy tenemos a la niña Gato también, ¿eh? Hoy tenemos a la niña Gato también Hoy tenemos a la niña Gato Sí, pero que la niña Gato no tiene superpoderes tampoco Es una niña Gato Pero es muy sigiloso Hasta ahora, hasta ahora la Dark Web siempre nos hemos encontrado con gente loca, con gente tal Exacto Aunque todavía estoy pensando que coño era lo que te hizo dar calambre del Pikachu, tío Yo creo que tenía alguna máquina o algo, ¿no? Sí, yo creo que sí Porque date cuenta que se llama esta que te da... Eh... El usado seguro ¿Cómo se llama? La tase, exacto Ah, tase Esa Yo creo que tenía un tase Puede ser Bueno, vamos a lo que vamos, ¿vale? Esta es la página Estas son las ofertas, Papá Noel Tenemos uno a 80 euros Tenemos a otro a 50 euros Y el de 50 euros se parece a un amigo nuestro Tenemos a otro a 180 Se parece a Manolo el que ocurre conmigo Y tenemos uno a 200 Pero ese no se ve Pero ese no se ve Yo quiero el de 50 Ese no se ve El de 50, ¿no? El de 50, ¿no? Pero... A ver, a ver Vamos a concentrarnos, ¿vale? Vamos a concentrarnos, chicos Por mí Que me van a decir que no Pero bueno Pillaría el de 200 Yo también digo Y por qué Espérate, ¿por qué? Porque no se ve Y es algo bastante... Y fíjate Que parece que tiene Lo que es la boca, ¿no? Roja Es decir, tiene tosto y uno de sangre Mira, tío Para que el laudar web censure a un pato anual Tiene que ser muy chungo Así que yo no opto por ese Ya, pero si queremos traer un video de calidad para Navidad Dios tío, pues tenéis uno a 100 A ver, del centro el de 50 euros no Porque ese está en los alicios Ese te lo puedes encontrar en los alicios El de Ollentaro te lo puedes encontrar en las arenas también El de Ollentaro te lo puedes encontrar en las arenas también El de Ollentaro parece el de la Anuncio Sportingles Exacto Y el de... Las arenas son centros comerciales Y el de 180 Y el de 180 puede estar en Full of Así que... El Adobe Askedlef... yo creo que el de 200 yo tiraría con el de 200 yo también lo comparé y que tengamos que tengamos esta vez que lo pasemos mal de verdad quiero pasarlo mal con la dar vuelta venga 400 vale yo pongo 80 entre ustedes por lo demás oye cuando empezamos a estar reuniendo vale pues lo pillo vale vale chicos en teoría bueno tenemos que esperar a que nos envíen un mensaje y bueno vamos a ver lo que pasa recuerden que abajo en la descripción de este vídeo está el canal vale de perro infierno flow low way bueno niña gato no tiene vale por el momento a lo mejor algún día vete a saber tú no niña gato cuento historias de miedo y si bienvenidos soy el papá no el oscuro os espero en la mansión del diablo en la mansión del diablo en la mansión del diablo os espero en la que está en la de la que hay un par de veces yo a la blanca no espero la esperanza es donde yo creo si no sé cuál crees tú pero sí yo no voy a ir ahí me retiro hasta luego como sabe que no quiero ir a parte del móvil tú que me está diciendo que le voy espérate 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 y si el papá no el oscuro nos tiene un regalo es un papel pero como sabe que no quiero ir porque es papá no tiene magia a lo mejor tiene los teléfonos pinchados y están escuchando todo lo que decimos el micrófono porque grabamos con el micrófono tío comprate un hecho analógico algo tío salimos ya salimos ya salimos ya salimos ya salimos ya salimos ya me aguanto tienes que hacerlo si o no seguro no no está segura no vale tú quieres ir yo claro y si nos da un regalo y si es creepy y si es creepy a ver entre conmigo es mejor porque a mí me gusta a mí me gusta la cosa es creepy ya si pero gasté dinero pero yo no me quiero meter en ese lugar tío no me gusta pero es que hay un detalle importante siempre nos mandan un mensaje y esta vez me llamaron pero es que no quiero ir a ese sitio sin más es que es el sitio mira mira hacemos una cosa eh porque no queda un día con nosotros en el mcdonald o algo porque no va a quedar ahí tío mira paramos la relación lo hablamos y si eso vamos vale venga y chicos estamos ya en la mansión del diablo estoy aquí con la niña gato eh perro al infierno y flow están en la otra parte grabando su intro eh me está grabando lo we holi y bueno eh la niña gato está nerviosa eh yo creo que a lo mejor presiente algo malo puede ser dice que sí madre mía vale yo creo que no sé que la niña gato tiene un don para esas cosas estoy feliz pero estoy acojonado vale estoy feliz porque tengo la esperanza de que ese papa nuel oscuro nos regale algo pero huele a quemado aquí si huele a quemado ¿por qué? estoy pues bueno estoy acojonado porque siempre pasan cosas malas chungas ¿qué tiene niña gato? ¿qué pasa? ¿estás bien? dame un abrazo tú tranquila tú tranquila vale niña gato vamos por aquí por aquí está Iván y flow vale hola 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 vale ahí tenemos a perro al infierno y a flow hay que decir chicos que el gorro de perro al infierno está bastante chulo es la nueva seña del canal la nueva moda ¿no? en invierno en verano no en invierno sí me gustaría comprarme uno es verdad tengo uno de ruso te lo voy a haber traído bueno me gustaría salir a lo mejor en un vídeo con un gorro de esos tío así me lo presta ¿puedes bajar la torcha? sí vale esto es muy potente vale pues venga chicos vamos a la casa ¿sí? entramos seguro estaba hablando ahora mi presentación ya que yo nunca había estado aquí tío y el sitio es verdad lo que venías diciendo ¿no? que Jesús se siente súper súper raro tío no sé como que hay como que hay como que está cargado como que hay muchísima energía ¿sabes? en el sitio como que que aquí no sé de repente vuelve a esas cosas lo estaba diciendo también en el vídeo que en la dark web ya estamos acostumbrados a que nos pase de todo pero este sitio más allá de lo que sea la dark web es un sitio bastante jodido tío no sé no me hace no me da buenas pinas no sé bueno la cosa es que tenemos que estar atentos ¿vale? por el tema del papá de nubel este ¿vale? y nada así que venga seguimos ¿no? vale esto que se supone que es esto es una especie de se puede decir que de garaje ¿no? más o menos lo que pasa es que espera no está de garaje ¿o qué cabe el coño? se entra por el otro lado creo ¿vale? pero está todo cerrado esto antes no estaba cerrado ahora sí no sé no sé si han cerrado esto me imagino que que es por algo ¿vale? así que como ya saben normalmente cuando cuando vamos a algún sitio de la dark web ya lo dije en otros vídeos que a lo mejor la gente que nos que nos prepara la entrega o lo que sea prepara el lugar al que vamos a ir también para ponernos más difícil tío porque no es normal porque no es normal que siempre que vayamos a un sitio que nos pase cosas o que se nos tapen salidas por donde podemos ir o que por aquí no podamos ir y por aquí sí o sea ¿no crees que tiene algo que ver con lo de la dark web? puede ser que nos la estén todo me da muchísimo más rollo y encima no tengo ni cobertura ni para mirar yo en verdad estoy un poquito sinceramente porque la niña gato dijo que presente algo malo entonces ahora mismo estoy se puede decir que en alerta porque si la niña gato dice que presente algo malo es por algo así que déjame no sé seguimos no no quieres esperar si nos llaman por teléfono o algo en teoría vamos en teoría nos dijeron que vinieramos aquí y ya está y ahí vamos vamos a entrar y vamos a echar un vistazo dice que llaman la mansión del diablo eh sí tiene otro nombre también vale pero también es conocida como la mansión del diablo pero esta 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 mansión tiene su historia obviamente tiene su historia sus cositas y vamos a seguir super grande mira bueno podemos entrar por aquí mismo vale la ayuda con las puertas que las puertas que ya no nos llevamos bien 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 ¡Suscríbete al canal!